No ha quedado nada de aquel mentiroso Nada de aquel profe corazón es nada de aquel mentiroso Y es que tú me llevas en esa adrenalina Cada vez que siento que todo mi cuerpo nos pierdas de adjuicios Que en mi corazón se salga a mi esquina la confío Nada de aquel mentiroso